Vamos a hablar con Juan José Pons, que es portavoz de PP en Ciudadela. Muy buenas tardes, señores Pons. Hola, buenas tardes. Oiga, esto que he leído yo es un comunicado de Podemos a los medios para decirles cuándo y cómo van a responder. Así es, así es. Esto se trata, de un comunicado, de un protocolo para estos próximos cuatro años, para evitar, yo creo que como has comentado, pues filtraciones por parte del equipo de gobierno o diversidad de opiniones y por otra parte también entorpecer por lo que entendemos todos, todos los partidos políticos de la oposición y también toda la prensa gráfica, escrita y radio, que se trata de poner puertas al acceso de la información. Y entonces vamos a ver una cosa. ¿Ahí gobierna Podemos con el apoyo de quién? Ahí está Podemos, bajo un nombre que es Jem por Ciudadela, pero bueno, que están bajo las directrices del partido de Pablo Iglesias. Está el partido PSM MES por Menorca, que es un partido nacionalista e independentista. Y también está, con menos representantes, en este caso con cuatro regidores, el partido socialista. El partido socialista está entonces gobernando con ellos y de acuerdo con todas estas medidas o han criticado este protocolo para la mejora de la comunicación. Hicieron un pequeño amago de no respetarlo, es decir, hicieron un pequeño amago a prensa diciendo que ellos seguirían y que estarían a disposición de cuando se les requiriese. No obstante, rectificaron ya este amago ayer y bueno, se pusieron, los llamaron a filas para seguir este pacto, digamos, institucional que tienen los tres partidos, pero bueno, que demuestra también que hay diferencias de criterio y que hay partidos que quizá no están muy cómodos con estas nuevas maneras de proceder. Hombre, señor Bons, es que con este tripartito que nos ha descrito, con estas actuaciones que son propias, no sé, nos retrotan a tiempos pretéritos donde uno supongo debía llamar a la oficina de información, tal, tenía que comunicar previamente, la respuesta se le daría. A mí esto me parece verdaderamente inaudito y cuidado que según ese protocolo para la mejora de la comunicación, o sea, el protocolo de la censura establecido ya en España en un ayuntamiento, que es en este ayuntamiento con horario solamente de una hora y por la tarde, anda que no, dice además que, fíjense, añade este protocolo que se puede acceder directamente con cada concejal fuera de horario establecido siempre que atención sea por una cuestión de urgencia y rogando a los profesionales de la información que hagan uso responsable de los teléfonos de los concejales. Pero esto parece una broma. Sí, parece que estamos, no sé, que estamos viendo otra manera de hacer política tal como prometieron, pero al revés. Es decir, yo creo que todavía más dentro de una urna de cristal donde los concejales no son para nada accesibles, para la prensa y otra noticia, están preparando un protocolo para los ciudadanos de cómo los ciudadanos tienen que dirigirse a la prensa. Pero bueno, esto es otro tema que lo irán despejando, supongo, que pronto... Ah, no, 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 pero me interesa muchísimo. ¿Cómo es esto? ¿Que están preparando un protocolo? Están preparando un protocolo de comunicación de los ciudadanos para con los regidores. ¿Y nos puede adelantar? ¿Y nos puede ir con los ciudadanos? No tenemos información, no conocemos más. No sabe más. Ayer mismo me dieron en junta de portavoces esta noticia que también desconocíamos los partidos de la oposición. Estamos a la expectativa, para fiscalizar evidentemente y para denunciar, si vemos que están poniendo también trabas a los ciudadanos, que ya lo es, que es decir, que ya es este protocolo de acceso a la prensa una traba al ciudadano para conocer la información y lo que se cuece en el ayuntamiento. Y dígame más, a ver, vamos a ver, desde que han formado este tripartito, ¿qué medidas han tomado? ¿Se reúnen? ¿Trabajan? Porque estamos viendo que el Partido Popular está denunciando en Cádiz que hacen unas especies de reuniones como informales en el despacho del alcalde y que no han tomado una sola decisión en muchos de los ayuntamientos, todos son llencas, ahora hacemos esto, gestos como la retirada del busto de don Juan Carlos y luego también el cuadro del rey Felipe VI en Barcelona, ahí en Ciudadela, este Podemos de Ciudadela junto con el Partido Socialista y MES, ¿qué es lo que han hecho desde que han llegado ya al ayuntamiento? Sinceramente, llevamos 45 días ya de toma de posesión del nuevo gobierno y no han hecho prácticamente nada más que reunirse, reunirnos para intentar hablar de temas. Cuando pedimos las actas de las reuniones nos dicen, ah, no, es que era una reunión informal, pero bueno, si nos reúnen para tratar temas del ayuntamiento, como mínimo un acta, ¿no?, para que quede constancia de lo que se ha hablado. Es decir, mucha reunión, mucha reunión con colectivos, ahora mismo dentro de 10 minutos tenemos otra reunión con diferentes colectivos culturales de aquí, pero bueno, de hechos concretos, solo este protocolo que ha causado, pues el revuelo que ha causado y que, bueno, la estamos preocupados porque sinceramente el ayuntamiento está paralizado desde la toma de posesión, no hace más que reunirse de manera informal, pero sin tocar temas importantes y sin actuar, que es lo que necesita un municipio. Pablo Montesí nos le pregunta, señor Pons. Señor Pons, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas muy breves. Una, si el Partido Popular va a forzar una votación o va a llevar al pleno este asunto para que el Partido Socialista se retrate y la gente sepa que no solo es el gobierno municipal a nivel general, sino que los concejales del Partido Socialista levantan la mano y dicen, yo también estoy a favor de que a los periodistas se les trata así. Y la segunda pregunta es sobre mis propios compañeros periodistas. ¿Ha habido una queja formal, unánime, de todo el colectivo de periodistas allí en su ciudad? Sí, bueno, nosotros ahora este próximo jueves tenemos ya una moción, llevamos una moción al pleno para instar a la retirada de este protocolo. Y queremos ver el posicionamiento del resto de partidos, incluso también del Partido Socialista, que manifestó en un momento que no estaba de acuerdo en seguir estas directrices. Nosotros pedimos la retirada y que en todo caso, pues, hablen y consensúen con la prensa, pues, cualquier fórmula para que la información sea fluida, nunca sea coartada y sea, de alguna manera, coaccionada como se pretende en este protocolo. Y, bueno, efectivamente, la segunda pregunta, perdón, era... La asociación de la prensa, sí, efectivamente, el portavoz de la asociación de la prensa ha puesto el grito en el cielo y ha dicho que... Exactamente, la asociación de prensa de las Islas Baleares, pues, evidentemente, están totalmente en contra. Lo mismo que todos los medios de información de la isla. Están todos en contra con diferentes escritos. Y, como comentabais, el presidente de la asociación de prensa de Baleares, pues, habló también por los medios y también, pues, dijo claramente que se negaban a este protocolo y que lo encontraban, pues, algo de un régimen totalitario de cualquier parte de este mundo. Bueno, es que supongo... Yo es que estoy... De verdad que esto parecía que no íbamos a vivirlo en España, pero los periodistas se lo pueden llamar de cuatro y media a cinco y media. Y a partir de aquí, una horita... Y si has avisado la pregunta que vas a hacer... Vamos a despedir a Juan José Pons. Le ruego, por favor, señor Pons, que si hay alguna novedad sobre este asunto, en las próximas horas o días, aquí estamos en más claro agua. Muy pendiente, porque es la primera censura real que yo acabo de ver establecida en España, siglo XXI. Gracias por habernoslo contado.